Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no lo dejes tú. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no lo dejes tú. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no lo dejes tú. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no lo dejes tú. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no lo dejes tú. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza.